Y la noche de copas comenzaba ayer con otro partidazo en Palma de Mallorca en un encuentro que no quiso perderse ni el mismísimo Rafael Naval que estuvo en el palco. El actual líder de primera división en Girona se vio sorprendido por un ciclón porque eso pareció el equipo local que a la media hora ya había marcado tres goles. El Mallorca del tinerfeño Mascaray que fue titular llegaba de eliminar al Tenerife y fue Larín el autor del gol en el Heliodoro el que marcaba el 1-0 que ya vieron. Y de esta manera en el minuto 21, en el 29, 8 minutos después marcaba también Abdon Pratt, ex jugador del club deportivo de Tenerife que se convirtió en estrella de la noche porque además del segundo, ese golazo que vieron a la cuadra, marcó el tercero de penalti en el minuto 34 tras mano señalada por el VAR. El Girona despertó tarde y marcó en la segunda parte por mediación de Estuvani en el minuto 68 gracias a un penalti y en el descuento puso el 3-2 definitivo Sabiño. El Mallorca también está ya en semifinales de la Copa del Rey. El Mallorca del Tenerife